A Bernardo lo puedes conocer porque es psicólogo, porque está en muchos canales de televisión, porque da algunas charlas, él también es teólogo y la verdad es que tiene una manera de bajarte a la realidad y hacerte ver la vida de otra manera bastante especial. En este tiempo donde de autoayuda todos nos nutrimos para poder sobrevivir a los tiempos que vivimos, Bernardo con sus libros es una buena opción para ver la vida de otra manera. Bernardo, ¿cómo desde un libro se puede llegar al corazón y a la cabeza de tanta gente? Bueno, los libros son las charlas que he ido dando a lo largo de estos más de 20 años y en las charlas uno va escuchando los comentarios que la gente te hace, las inquietudes y sobre eso se van mejorando esas charlas que después terminan en un libro. Yo sé que el libro llega porque ya lo testé antes con las charlas y las charlas nacen de los comentarios de la gente, de las inquietudes de la gente. Así que uno de los éxitos ha sido poder hablar a la gente de lo que nos pasa. La gente tóxica nos pasa seguido, a todos. A todos en todos los ámbitos, ¿no? Son esa gente que te roba la energía, te mete en miedo, te mete en culpa, te nivelan para abajo. Esa gente adicta a lastimar a los demás, a gente que necesita hacerte sentir mal para ellos sentirse bien. Y bueno, ahí en todos, acá en Salta también hay. Hay en todos lados. En todos lados. Y la laboral sobre todo uno tiene siempre de su cerca. ¿Quién no tiene un jefe inseguro que te encajona a los proyectos? Una compañera envidiosa que le da bronca que te vaya bien. Un compañero maltratador. Efectivamente. Con tu libro hablás un poco de eso, ¿no? Es que uno se tiene que alejar de la gente tóxica. Correcto. Hay que alejarnos de toda la gente que nos nivele para abajo. No podemos cambiar a nadie. Y una de las estrategias del tóxico es aparecer como víctima. Yo salí con muchas mujeres, pero ninguna me entiende, necesito. Y siempre aparece alguien que, bueno, yo lo voy a cambiar, ¿no? El mito de la bella y la bestia. O aparecen con autoritarismo. No te metas conmigo, no sabes quién soy yo, tenés cuidado con el miedo. Entonces lo que hay que hacer es alejarnos. Detectarla y alejarnos. Inmediatamente. El problema está cuando, o la dificultad está cuando, ese tóxico está o es familiar o es un compañero de trabajo. Entonces ahí tenemos que aprender a poner límites. A usar el sí y el no. Es decir, que nosotros tenemos que enseñarle a la gente cómo queremos que nos traten. Y si se puede, ¿no? Efectivamente, es necesario. Porque la gente te trata como fue tratada. El que te agrede te está haciendo saber cómo fue agredido. Entonces, yo doy la imagen de los animales depredadores. Cuando tienen cría, marcan un territorio visualmente y no dejan que otro animal entre. Es decir, nosotros tenemos que marcar nuestro territorio. Así como elegimos quién nos toca en nuestro cuerpo y quién no. Elegimos qué pensar y qué no pensar. Derecho a salir con quien quiera. Y recuperar eso es recuperar el control remoto de nuestro mundo. Entonces, uno es libre. Porque uno elige cómo reaccionar. Hablando de tener el control remoto, es hablar de esto, de los fracasos que terminan siendo exitosos, ¿no? Claro. Toda persona exitosa pasó por fracasos. El camino al éxito está lleno de fracasos y es necesario fracasar. Cuanto más fracasas, más cerca estás del éxito. Es decir, que tenemos que sacar el estigma que tenemos en Latinoamérica de etiquetar. Soy un fracasado, soy un desastre. No, porque si el error te enseñas a tu amigo, si no te enseñas a tu enemigo. Claro. Entonces, lo importante es qué actitud yo voy a tener frente al error. Y no estigmatizar, no diagnosticar, no cronificarlo. Soy una tonta, soy un tonto. Los errores son, es una puerta que nos puede llevar a otro nivel, no un muro que nos frena. Hay un capítulo que se llama Ladran Sancho, el objetivo está cerca, que es por a mí el preferido, ¿no? Eso de decir, bueno, uno por ahí, la gente te dice no, 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 ojo, es una buena señal, ¿no? Es alentador eso. Exacto, no necesitamos que todos nos quieran, necesitamos que la persona, hay alguien que ya tiene el sí. Tenemos que seguir el no, es un tema estadístico, hasta que aparezca el sí. En algún lugar va a aparecer. A veces aparece la tercera persona, a veces a la diez. Víctor Hansen, que escribió Sopa de Pollo para el Alma, 142 editoriales le dijeron que no. La 143 le dijo que sí, y él ha vendido hasta el día de hoy más de 100 millones de libros. Es decir, imagínate la 142 que le dijeron que no, ¿no? Están sin dormir todavía. Es decir, que necesitamos armarnos de fuerza interna y que nuestro deseo interno sea más grande que nuestras crisis externas. Es decir, una persona nos puede criticar, pero si nuestro deseo de lograr lo que queremos, o sea, salir del, yo te diría del gustito para pasar al deseo. Viste que nos vivimos dando gustos, o sea, me voy a dar este gustito, este gustito. Salir de eso que es tan efímero para pasar al deseo. ¿Qué es lo que verdaderamente deseo? ¿Qué sueños me han quedado guardados? Vos fíjate que el trabajo es lo que es tu vocación y empleo es lo que te da dinero. Sí. Hay gente que se va a morir con empleo y nunca va a tener trabajo. Entonces, volver a conectar. Pero no pensar, no puedo, ya estoy grande, nadie me ayuda, sino si otro lo logró, ¿por qué yo no lo puedo lograr? Qué lindo para usarlo como cierre, ¿no? Esto de lograr llegar a nuestra vocación y poder vivir de eso. Y encima que te paguen. Eso es genial. ¿Vos lo lograste? Yo lo he logrado después de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. A veces el empleo es el camino previo al trabajo. Ahora, lo importante es empezar a creer en nosotros. Si yo no creo en mí, ¿cómo voy a esperar que los demás crean? Fíjate que los magos, una vez me explicó un mago, un amigo, que cuando los magos quieren esconder algo, lo dejan a la vista de todos. Sí, es verdad. Porque lo obvio se vuelve invisible, ¿viste? Es como la persona que te acostumbraste a la mancha de humedad de tu casa, se te volvió invisible, ¿no? Hasta que vienes y dices, che, se te está cayendo el techo. El sentido común necesitamos recuperarlo. Esos conceptos obvios que todos sabemos, pero que se nos volvieron invisibles. Y el más importante, recuperar nuestra estima. Viste que el avión, le meten presión interna, lo presurizan para que la presión afuera, arriba, no lo aplaste. Cada mañana presurizar nuestra estima, meter estima. Porque si nosotros creemos en nosotros, alguien también va a creer en nosotros y el creador y la vida nos van a estar ayudando. Muchísimas gracias. Gracias. Esperaba mucho esta nota por esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. De aprender de tus libros. Así que muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.